La cremidad musical Jens y Jens, grafa producción Esto es pa' las mujeres tribonas y que les gustan A ellas les gusta que la vean cuando se sube la falda y se pone violenta A ellas les gusta que la vean cuando meñapaba su parte de la cera A ellas les gusta que la vean cuando se sube la falda y se pone violenta A ellas les gusta que la vean cuando meñapaba su parte de la cera ¿Qué pasa si yo me pego y tú te pegas? Hace una explosión como la torre gemela Nos vamos de rectío hasta abajo como la cera de una vela Ella viva muy en serio en la casa y en la calle Es una fiera callada y no se lo dice a nadie Porque es una perra y que es muy buena Una muchacha muy violenta y siempre se presenta con su padre Que no matican ni una menta Hay que irte a enamorarla con smoking y con corbata Ella viva muy indelicada como que en su casa lo caga Mucha llamada, tiene la confianza, se deja agagarte los hombres la nalga Yo la llamo porque me dijeron llámala Yo la llamo no es pa' aconsejarla Tampoco pa' desanimarla Aunque no pa' la ley de mi canción Y es pa' sentir su calor Que te pegue, que te pegue mami Pégate, ven, pégate, ven A ella le gusta que la vean Cuando se sube la espalda y se pone violenta A ella le gusta que la vean Cuando meña pa' arriba, meña pa' va a su parte de la cera A ella le gusta que la vean Cuando se sube la espalda y se pone violenta A ella le gusta que la vean Cuando meña pa' arriba, meña pa' va a su parte de la cera Hey, este bien si bien, hey, ¿qué te voy a hacer? Hey, tú sabes bien que si te pasa conmigo De seguro te va a toler porque yo quiero sentir tu ser Ok, ya yo sé que, hey, tú te quieres ir por bien si bien Mírame y espérame cuando yo baje No vamos locamente bien y lo menor es a beber Que te pegue, que te pegue mami Pégate, ven, pégate, ven Que te pegue, que te pegue mami Pégate, ven, pégate, ven A ella le gusta que la vean Cuando se sube la espalda y se pone violenta A ella le gusta que la vean Cuando meña pa' arriba, meña pa' va a su parte de la cera A ella le gusta que la vean Dominicana, cubana, mexicana A ella le gusta que la vean Americana, colombiana, venezolana, peruana A ella le gusta que la vean Portoriqueña, brasileña, panameña Salvadoreña, oceánica, asiática, áfrica, europa España, baiselona, latinoamerica Todas son bribonas De parte de J&J Cuando pasa en la calle Piboli no mira a nadie La extremidad musical J&J Rafa, producción Baby Traba Y DJ Beethoven La cosa no está recor Extremidad musical Música La Música Música Gracias por ver el video.